Me siento en la cara Una nota rara Lleno de base Toda mi ropa cara No sé a dónde va Nadie sabe nada Creo que estoy En ese foco Hangueando todos los días Que salió el sol, no sabía Diamante como discote en la ría Mi mano en nadie confía Le dije María y se llama Sofía En ese foco Buscando suerte Ojalá te sueltes Sin ropa quiero verte Cara de inocente Pero culpable de ponerme loco de la mente De ese foco Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ya no está Ni la droga me borra tu recuerdo Que alguien me encuentre sin ti Me pierdo La cama llena y yo vacío Desierto Aunque me divierto A esta hora todo se siente inmerso Hacia mi gana el expreso Mientras ella me va del caso Campeón en todos los besos Tírenme al dedo Porque ya no creo en eso Mi madre reza por mí cuando no rezo Desierto Ella es la ruleta Y yo de ruleta Pal de rola y paleta Dos faras del planeta La noche en la avioneta Y no puedo parar de mirar su teta Me siento loca Así no quiero estar Pero me hace sentir muy bien Porque ya no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!